Somos relatores, pasión nacional, sale Danfries, está entregándola para su arquero Nopper, va jugando Nopper, entregando en la salida, se da vuelta, atención que arriesga mucho, Bling, sin embargo va a salir jugando, Timber, Timber entrega otra vez para Danfries, Danfries viene por el costado derecho, lo está marcando Pulisic, entrega atrás, nuevamente haciendo correr la pelota para el futbolista Timber, Timber va a jugar al medio, lo tiene por allí a Frenkie de Jong, Frenkie de Jong no la vio, Ahora sí la va a buscar, pero recupera bien Mepis, entrega otra vez de pa y toca al medio, se viene ahora sí, se vienen Países Bajos, primer intento elaborado, va la pelota a la punta brecha para Danfries, entró atrás, dame gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Países Bajos! ¿Querés que te lo diga como antes? ¡Gol de Holanda! ¡Belfi Depay! Una jugada bárbara por el medio. La fueron llevando. Le dije la primera elaborada. La vio a la derecha. El centro a la media luna. A donde comienza el área. Llegó libre de marcas Depay. La tocó a un palo. Tras el centro de Lamprides. Nada que hacer para Turner. Y Países Bajos a los 10 minutos. Empieza a calentar el partido. Lo gana 1 a 0. Sacan los tulipanes. Lo levantan bien alto. Ganan y se meten en cuartos. Esperan a Argentina y Australia. Está ganando Países Bajos. Una notable jugada 1 a 0. Lo firma el 10 de Pay. La pregunta en inglés, en holandés o si no en castellano es ¿dónde estaban los mediocampistas norteamericanos? Porque eran cuatro, la línea de cuatro, con su arquero que hacía gestos pidiendo que marcaran a alguien que entraba por el medio. Cinco eran los holandeses que llegaron. Bueno, la hicieron perfecta. El pase atrás, la habilitación para Memphis y ese derechazo cruzado con la cara interna del pie derecho. Primer ataque, primer gol. Como para pegarle un cachetazo a las ínfulas estadounidenses, ¿no? Damian Sárate, tu sector. Somos relatores, Pasión Nacional, casi 45. Estamos aquí en Radio Nacional, aguardando Argentina, Australia. ¡Qué nervios! ¿Qué estás almorzando? ¿Qué estás comiendo a esta altura del mediodía? ¿Algo que te caiga livianito? Porque hay de todo. Están aquellos que no comen porque dicen que se ponen nerviosos, les cae mal. Y aquellos que están ansiosos y se comen todo. Se comen todo. ¿Vamos? Término medio. Está saliendo otra vez. Sale el conjunto de Países Bajos. Viene Danfries, pase de Capco. Viene Danfries, va a levantar el centro. ¡Dámenla acá, dice Capco! Manda el centro. Rebota en la marca. Rime. Tiempo cumplido. Ya le pregunto, Damian Sárate, ¿cuánto tiempo más se va a jugar? En el Estadio Califa. Minuto final. Minuto final. Viene Danfries. Corta. Defendiendo Ferreira. Le quedó a Danfries. Entró al área por derecha. Mandó el centro. Tengo gol. Tiro gol. ¡Gol! ¡Bling! ¡Gol! 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 ¡De Países Bajos! ¡Daley Bling! ¡Daley Bling! La jugada más vieja del fútbol. El desborde. El final del terreno. El centro. El corazón del área. Y los norteamericanos que estaban pensando en la picada. Se fue al final a buscarla. Bling que hizo la diagonal de izquierda hacia el medio. La pelota fue al punto o el penal. Y ahí llegó Bling con todo el arco a su disposición. Sin marcas. Sin marcas. Nada para hacer Turner, el arquero de Estados Unidos. Y antes que finalice el primer tiempo. Países Bajos parece liquidarlo. A este cuadro de octavos de final. ¡Daley Bling! Países Bajos 2, Estados Unidos 0. Holanda o Países Bajos aprendió que jugando de la manera en que lo hizo en el momento del goling y llegando por el costado derecho de su ataque, iba a encontrar otra vez el hueco. Porque los mediocampistas estadounidenses manejan bien la pelota pero marcan poco. Y allí llegó. Ahora un marcador de punta. Veterano, sí, medio peladito. Pero definió bárbaro. La clavó abajo y Países Bajos gana 2 a 0. ¿Le sobra un gol al primer tiempo? Puede ser. Pero el trabajo de Van Gaal, la capacidad de encontrar huecos y debilidades del rival, le gana a la falta de potrero de los estadounidenses. Muy bien. Ahí está el centro de Pulisic. El cabezazo de aquel, el punto del penal sacando. Se viene la contra con Memphis. Memphis la perdió, la recuperó otra vez. Y Estados Unidos por el descuento. Ahí está Pulisic en el centro. Dame gol. Tirol. ¡Gol! 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 De Estados Unidos. Le quedó la pelota a Pulisic por derecha. Mandó el centro y Wright se la llevó por delante. para mí, pero le vio un efecto tan raro una parábola que la pelota se le filtró por arriba al arquero que lo agarró caminando para el otro lado, cuando va a ser gol, va a ser gol mi amigo y la pelota entró mientras la quería sacar Danfries cuando remató le pegó en el palo y se metió más adentro todavía fue gol, fue gol por esas cosas de la vida y a los 31 minutos de juego del segundo tiempo, descuenta Estados Unidos, que cuarto de hora vamos a tener Estados Unidos 1 Raid Países Bajos 2 no está muerto quien pelea vaya uno a saber con que le pegó Raid finalmente, la pelota se metió por encima de arquero y defensor y el partido toma otro cariz lo que pedíamos hace un rato largo, cuando parecía que Holanda estaba para la goleada, sin embargo llegó esto un gol de Estados Unidos el empate es alargue para, 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 para que viene viene el rayo, el rebote salió el arquero fuera del área la tiró en cualquier parte muy bien muy bien Estados Unidos 3-0-5 3-0-5 para lo que saltó y todo descolgó la pelota del cielo aquí está buscando Blin Blin la cruzó la viene a buscar Memphis la bajó mejor dicho era Berguin la entregaba para Memphis la recupera De Jong la soltó a la izquierda aparece Blin la otorga el segundo gol jugó para el quiso el primero viene Memphis dibuja dentro del área la juega nuevamente para De Jong la soltó a la izquierda para Blin Blin para el centro viene cruzado darme gol tiró gol gol Danfries gol 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 de Países Bajos Danfries Denzel Danfries el número 22 desde el costado derecho apareció otra notable jugada con una técnica envidiable de Memphis jugándola ahí el centro de Blin de izquierda a derecha de lateral a lateral para que Danfries como viniera la acariciara de zurda y la pusiera junto a un palo nadie que lo marcaba y a los 36 minutos de juego Países Bajos 3 Estados Unidos uno archívese aquí ya está uno en cuartos de final donde estaba Robinson no, no Wally Robinson busquen liberen a Robinson el marcador de punta que se fue del partido no está y por ese lugar exactamente entró el autor del tercer gol después de una maniobra lujosa prolija por este jugador que se va ovacionado Memphis Depay la figura del partido el autor del primer gol que abrió esta jugada tocando la cortita por el costado izquierdo llegó el centro medido exacto de su compañero para que apareciera por el costado final el hombre el lateral derecho de Países Bajos Danfries cruzando el remate veremos si a Estados Unidos le queda todavía algo de valentía o de ganas de rebeldía para intentar un nuevo descuento porque todavía falta yo creo que 15 minutos por lo mismo